No te busqué Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor Cómo pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor Cómo pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Eres mi vida lo que más deseo Eres mi vida lo que más deseo Yres mi vida lo que más deseo Gracias.